Espero que estés contenta y feliz Que sienta que después llamemos como loco Siempre me te dices que ha llegado el fin No es tu abuso, no es tu opresión Un castillo de oro, yo solo mi sueño Es un pequeño apartamento para dos Es una finquilla y de nadie no me gano Por tu lindo cuerpo, que nadie es sola Si te haces pequeña, que no nos espantan Y pide a Dios que sienta que al fondo del cielo Que apague la voz para que no le grites ni bonito nombre Ayúdanos a la cámara que se escuche Si yo crezco el puño de diamantes que te ha prometido Socorre tus haces cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que en sus detalles se relajaremos en tus emociones Para que te sufres el dolor que pasan en tus ilusiones Te prometo que eres un romance, amor y en el silencio Yo vengo de volar, no pasa la delicia de sentidos labios Por tu amor y en mis viedos, en un gran espacio de la alegría Brindándome vida Qué triste ha ersertado Vuelviendo a la reina Mis fantasías Y son los amigos, les escucho un grito del machismo Y son los demás, decimos, para que el pueblo de más felices Yo tengo la vida en el canal de navegar por tu mismo cuerpo Que nadie le sopla si capisco de año que a lo largo espalda Y pidele a Dios que se lleve al punto de arena en el cielo Que apague la voz para que no le grites mi maldito nombre Que ojalá el puño de diamantes que te ha prometido Socorro en tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan a caerán de tus emociones Para que no se supas el dolor que ha causado mis ilusiones Te prometo que esto romance morirá en silencio Yo a ver un pañado, pasar de vicio, me sentí tus labios Robar por mis pies en el espacio de la anatomía Brindándome vida Que triste aceptarlo, me pido a la reina Eso dice, eso dice, eso dice De mis fantasías Muchas gracias